Tango Tango que he visto bailar, contra un agaso amarillo, por quienes fueron capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel mal dorado, con menos agua que barro, tango silbado al pasar, desde el pescante del carro. Tango, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha, de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo, el recuerdo, vuelo al olvido. Tango, desde ese ayer, cuantas cosas, a los dos nos han pasado, la alegría y el pesar, de amar, de no ser amado. Yo habré muerto y seguirás, alumbrando nuestra vida, buenos aires no te olvida, tango que fuiste y serás.